Buenos días a todos los presentes. Los habitantes de Carlos Paz queremos disfrutar de una ciudad donde la coherencia entre lo que decimos y hacemos sea evidente. En muchas oportunidades vemos a perros de la calle, muchos de ellos en malas condiciones, basura desparramada frente de negocios y viviendas. Esta inactiva, como decisión política en nuestra ciudad, apunta a solucionar un problema a través de la atención de los animales y defensa a la vida. En forma conjunta, trabajaremos en la promoción de la elección de primera mascota para ofrecer un hogar. Sabiendo que se adopta un animal, se lo debe cuidar, dedicarle tiempo, ser paciente, perseverante, compartir tiempo libre y actuar con firmeza ante los comportamientos. Porque ellos también tienen el derecho de aprender y conocer el mundo. También lo hacemos en situación de abandono, avisando a quien se dedique a ubicarlos y reubicarlos. Ahora vamos con el siguiente poema. Consíguete un perro. Si quieres a alguien que haga cualquier cosa por complacerte, consíguete un perro. Si quieres que alguien te traiga el diario sin sacarle el primer a alguna sección, consíguete un perro. Si quieres que alguien se dé cuenta de que llegas a casa y se ponga feliz por solo verte, consíguete un perro. Si quieres que alguien coma lo que le pongas delante y jamás te cuestione la comida, consíguete un perro. Si quieres que alguien esté eternamente dispuesto a salir a cualquier hora y donde tú quieras, consíguete un perro. Si quieres a alguien que asusta a los ladrones sin tener un arma letal o ponga en peligro la vida de tu familia, consíguete un perro. Si quieres a alguien que nunca toque el contorno remoto cuando vos estás mirando tu programa favorito, consíguete un perro. Si quieres a alguien que venga a la cama contigo, te caliente los pies y que puedas echarlo cuando comience a roncar, consíguete un perro. Si quieres a alguien que nunca te critique de lo que haces, que no importa si estás linda, fea, gorda, flaca, joven o vieja, consíguete un perro. Si quieres a alguien que actúe como si cada palabra que digas valiera especialmente la pena ser escuchada y también condicionalmente a perpetuidad, consíguete un perro. Gracias.